hola hola amigos bueno acá les traigo el tutorial de cómo utilizar la aplicación fotocarnet para aplicar el formato 3x4 en la fotografía que les está exigiendo el sistema de migración colombia para ese pre registro virtual del estatuto temporal de protección esta aplicación la consiguen en play store al finalizar el vídeo yo voy a dejar el logo de la aplicación para que ustedes la puedan ver y la consigan mucho más fácil es importante que la fotografía que ustedes van a presentar a migración colombia debe tener fondo blanco adicional no pueden tener ningún tipo accesorio a la hora de la fotografía y debe ser lo más sencillo posible se la pueden tomar con su celular no hay ningún inconveniente listo al descargar ustedes la aplicación en play store se les va a desplegar un menú como ven acá una vez tomada la fotografía entran a la aplicación y le van a dar elegir de tu galería le dan allí seleccionar la foto en este caso seleccione una foto mía que van a hacer arriba donde dice usar esta foto ustedes van a darle sí acá esto es lo más importante porque acá es donde está el formato que ustedes van a necesitar el formato es el que voy a seleccionar en este momento que dice el tercer círculo alto 40 por ancho 30 mm listo ustedes seleccionan esa tercera opción y le van a dar acá arriba donde dice aplicar este tamaño le dan listo esto es lo que les va a aparecer en el recuadro entonces en ese recuadro ustedes van a bajar la foto y la van a acomodar lo más ajustadita que pueda si la bajan la suben la acomodan listo ella igual se va a recortar y va a quedar en el formato que está exigiendo migración listo ahí tengo la foto lo más entradita que pueda queda y chévere entonces van a darle arriba donde dice terminar ajuste le dan terminar ajuste automáticamente pues te puede arrojar esta opción tú le vas a dar a cerrar sí entonces acá vemos unas reglitas acá estamos viendo que está en tres por cuatro que es el formato que nos está exigiendo migración colombia listo que le van a dar ustedes arriba donde dice se muestra este tamaño real bien si le dan así y ahí van a tener su fotografía que van a hacer le van a dar a la flechita que está acá arriba en gris para poderla descargar y acá se le despliega este menú le van a dar guardar y automáticamente bueno te va a salir es una propaganda ustedes cierran la propaganda sí y automáticamente esperemos a que se quite automáticamente le vuelven a dar allí y la guarda y automáticamente la fotografía quedó guardada sí entonces es importante que la foto quede bien ajustada allí y ya seleccionaron el formato 3 x 4 van a la galería de su celular y allí van a encontrar la foto entonces espero que el tutorial les haya servido cualquier duda cualquier cosa me dejan los comentarios y al final del vídeo les voy a dejar la el logo de la aplicación y y y y Gracias.